Final con Fantasmas Deberé aprender a usar solo este vuelo Por ahora no puedo ¿Y dónde quedó el amor? Fantasmas entre tú y yo Entre tú y yo ¿Y dónde quedó el amor? Fantasmas entre tú y yo ¿Y dónde quedó el amor? Levántame Dame un beso Se esconde el sol y hay un vacío que me oprime Porque falta una sonrisa para mí Busco salidas marginándome Entre el mágico susurro de tu voz Soy una estrella apagándose en el cielo Soy un beso de romance separada No sabes cómo estoy muriendo por un beso Porque ahora no puedes ¿Y dónde quedó el amor? Fantasmas entre tú y yo Entre tú y yo ¿Y dónde quedó el amor? Fantasmas entre tú y yo ¿Y dónde quedó el amor? Levántame Ayúdame un beso ¡Ayúdame un beso ¡Ayúdame un beso ! ¿Y dónde quedó el amor? Fantasmas entre tú y yo ¿Y dónde quedó el amor? Fantasmas entre tú y yo ¿Y dónde quedó el amor? Fantasmas entre tú y yo ¿Y dónde quedó el amor?